Imagina que estás solo en el bosque, con un mínimo de equipo, sin cualquier alimento, pero con una tarea extremadamente importante, sobrevivir. En primer lugar necesitas encontrar agua. Este es el componente principal del cuerpo humano. El ruido lleva a un río que se ha vuelto turbio debido a la lluvia. Es mejor no beber esta agua. Debajo de la piedra hemos encontrado una salamandra, color brillante como si advirtiera que su piel contiene veneno. Y es mejor no comerlo. En el arroyo las fontanelas más pequeñas siempre fluyen. Subiendo la cuesta logramos encontrar a una de ellas. Aparece desde el suelo y al cabo de unos metros vuelve a desaparecer. Pero el agua que contiene es cristalina y también muy sabrosa. Puedes beber mucho y reponer suministros. La primera comida que logramos encontrar en el bosque son hongos. Son diferentes y es importante saber qué es comestible y cuál no lo es. Algunos incluso pueden causar alucinaciones. Si muerdes un poco y has sentido amargura u otras sensaciones desagradables, entonces es mejor no comer esos hongos. Recolectamos solo los comestibles y luego los cocinamos. Este que cambia de color cuando se corta a menudo también es comestible. Saliendo al prado logramos recolectar muchas cosas útiles. Las moras nunca habían sabido tan deliciosas. Un par de ramitas serán útiles para más tarde. Cerca crece la hierba de San Juan. Es muy útil, solo llévalo contigo. El excremento de las hierbas espinosas es útil para hacer fuego. De hecho, el bosque está lleno de comida. Y con frecuencia simplemente se encuentra debajo de los pies. El repollo tiene mucha vitamina C. Te servirá como snack. El camino es agotador. La sensación de hambre y sed de vida suprimen tus demandas anteriores. Condiciones confortables y selectividad nutricional. Vas porque tienes que ir. Y comerás todo lo que puedas ser comestible. En los arroyos limpios a menudo se introducen pequeños crustáceos. Estos se pueden comer. Reponer ligeramente el suministro de proteínas. Y este no es el peor bocado que nos espera. En el arroyo puedes lavarte la cara y enjuagar los pies. Te aliviará la fatiga y te dará fuerzas para continuar el camino. El bosque nos da comida, pero también conlleva un peligro. El peligro de encontrarse con depredadores salvajes. Y toda la gravedad de esta amenaza que sientes cuando te encuentras con tales hallazgos. Al sentir este olor, al ver las huellas de los dientes en los huesos, te das cuenta de que el que es mucho más fuerte que tú puede caminar a tu lado. Y si quieres comer, pero no quieres convertirte en el alimento de otra persona, durante el movimiento debes hacer ruido, pisar las ramas o golpear el palo con el árbol. O de alguna otra manera hacer sonar un pitido. Los animales del bosque tampoco son para conocer gente y se alejarán de los sonidos que son sospechosos para ellos. Este extraño árbol tenía que ser encontrado. Tal vez sea el trabajo de un rayo. En teoría puedes comer hormigas, pero seguro que estas muerden. Para mantener la vida, el cuerpo humano necesita proteínas. En cantidades suficientes solo se puede obtener de la carne. Algunas personas lo encuentran desagradable. Otros lo encuentran cruel. Pero a alguien le puede salvar la vida. En tales condiciones, comienzas a apreciar las comodidades que nos brinda la civilización. Piensa en una cena deliciosa, una ducha caliente y una cama suave. En las cimas de las colinas a menudo se encuentran arándanos. Lo que te permite obtener algunas vitaminas. Pero debes tener cuidado. Después de todo, a los osos también les gustan mucho las vallas. Y la probabilidad de que estén en estos lugares aumenta. Los osos rara vez atacan a las personas. Pero si te encuentras con uno, nunca huyas de él. Primero, el oso es mucho más rápido y resistente que un hombre. En segundo lugar, huir instintivamente lo obligará a correr detrás de ti, considerándote una víctima. Una vez en la cima, uno puede mirar alrededor de las montañas en busca de civilización. Sería genial tener alas y volar a casa. Pero no deberíamos estar aquí por mucho tiempo porque todavía tenemos que preparar un refugio y prepararnos para la noche. ¡Suscríbete al canal!